Mack buscaba al armador Gandía y Gandía va a buscar la funda a distancia, se fue sin hueso para ir. Quedan 10 para tirar a Sheldon Mack y hasta ahora no se la presta nadie, finalmente sale de ella, va con el triple, Gandía. Juego de 5, la diferencia, los santeros están al frente y aquí viene Iván Gandía, le dieron el espacio, el zurdo aglobado a distancia, sacaron el balón de las manos a correr los santeros y es Gandía que va como punta de lanza para Mix que está suelto, va con el triple y cobro. 48, 47, ambos equipos han fallado sus últimos intentos hasta que aparece la penetración. Y aquí viene el 21 Gandía, picadito para Parker buscando segundo ganar actual. Esta es la mayor cantidad de puntos de su carrera en el BCN, cuando va a intentar a distancia el triple. Anotarlo con alguna consistencia. Y entonces va Gandía a la ofensiva, no se la prestó a nadie. Entra entonces Jermaine Bishop, jugando con Bishop, con Rose y con Palermo. Y ahora se abre completamente la zona de... Y sacan desde el costado, aquí viene entonces Gandía. Queda poco tiempo, le quedan solo dos segundos, va con la derecha, él es zurdo sobre la chicharra. ¡Gracias! ¡Gracias!